Música Cerca de 15 integrantes de la autodenominada organización criminal Los Pulpos del Brujo cayeron en manos de la justicia Tras un espectacular operativo liderado por el equipo de fiscales Especializados en combatir el crimen organizado y la Policía Nacional La incursión se realizó en simultáneo en cuatro distritos de Urjillo Y en Piura, Suyana, Tumbes y Cajamarca Hasta donde extendieron su red criminal Con orden de allanamiento y de cerraje se intervino primero la casa Desde donde operaban los cabecillas en el Distrito del Porvenir La banda criminal cobraba cupos a empresarios, transportistas, entre otros En la intervención se incautó stickers de la banda, dinero en efectivo Celulares, armas de fuego, municiones Así como agendas con números telefónicos de sus víctimas Y tarjetas de ahorro y crédito Dentro de los intervenidos figura el lugarteniente de la banda Que durante la intervención pretendió escapar de su domicilio de Manuel Arevalo Se trata de Jorge Luis Alcalde Abanto conocido como Cholo Jorge Todos los capturados serán investigados por asociación ilícita para delinquir Extorsión, estafa, tenencia ilegal de armas y por el delito de sicariato y homicidio El líder de la banda fue identificado como Tito Esteban Miñano Yondec Que se encuentra recluido en un penal de Cajamarca Y quien se encarga de organizar las extorsiones desde su celda Y que se encuentra recluido en un penal de Cajamarca Y que se encuentra recluido en un penal de Cajamarca Y que se encuentra recluido en un penal de Cajamarca Y que se encuentra recluido en un penal de Cajamarca Y que se encuentra recluido en un penal de Cajamarca Y que se encuentra recluido en un penal de Cajamarca